¿Qué tal? Continuamos con nuestra cobertura en la Feria Internacional del Libro de Lima. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles al escritor, al periodista, al historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II, quien está aquí con nosotros. Don Paco, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? La de Pancho Villa, su compromiso o su vínculo también con la política, ¿no? Usted es un escritor que no está en su torre de marfil, aislado. Ya no hay torres de marfil, hay torres de billete. Así. Y bueno, lo decía por su experiencia reciente, quizás, ¿no? La candidatura de... El observador de México. El observador, ¿verdad? Y la cantidad de libros también que he escrito. Y yo trataba de descifrar, ¿no? A través de su literatura, a través de su postura. ¿Qué impulsa, qué motiva a Paco Ignacio Taibo? ¿Qué es lo que se propone hacer? ¿Quién es Paco Ignacio Taibo? Después de tantos años de estar produciendo... Yo creo que hablan por ti tus hechos, pues, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres lo que haces? Durante muchos años descubrí que yo quería contar historias. Que mi habilidad construida técnicamente a lo largo de los años era la de un contador de historias. Pero a veces sientes que no basta con contar historias y que tu trabajo como escritor amerita otros tiempos laterales. Y descubrí que otra de mis pasiones es leer e invitar a la gente a que lea. He ahí por qué Paloma Saiz, mi compañera, desde hace más de 40 años y yo, creamos para leer en libertad. Y el experimento de fomento a la lectura, debate. Y está íntimamente asociado a una propuesta política, que es la de una democracia popular, desde abajo. La gente que lee se vuelve más crítica. Traga menos ruedas de mulino del sistema. Tiene una visión más enriquecida, más amplia del mundo. Se vuelve un personaje pensante, con mayor capacidad de reacción ante la basura que la televisión le bombardea todos los días. Así la cosa. Me muevo entre estas tres facetas de mi vida, saltando de una a otra. Hay un tiempo para escribir, hay un tiempo para promover la lectura. Y hay un tiempo para militar políticamente por las causas que me parecen, obviamente, innecesariamente justas. Soy un hombre de izquierda, lo he sido desde los cinco años. Y por lo tanto, creo que como ciudadano tengo una serie de obligaciones. Que es impulsar un proyecto de sociedad mucho más justa que la sociedad en la que vivo. Es un hombre de izquierda y una curiosidad es que es usted muy adicto a la Coca-Cola. Así es. Es una curiosidad que usted ha respondido en alguna oportunidad. Sí, bueno, yo diría lo que dijo el Che. No hay que prohibirla, hay que expropiarla. Y don Paco, en estos tiempos, a veces, cuando estamos en el contexto de una feria de libro aquí en Lima, ¿no? Que a muy poca gente le importa leer. Que en realidad estamos en tiempos en que más lo audiovisual, las series, etcétera, tienen un peso importante. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no es contradictorio. Así como no es contradictorio leer una novela con la mano derecha y tener un churro y comértelo con la mano izquierda. O leer en los descansos de los partidos de fútbol. No creo que haya contradicción entre el espacio de la lectura y otros espacios del entretenimiento y la diversión. Lo que creo es que hay que abrir la puerta para que más gente participe del placer de leer. ¿Sí? Porque la educación formal en nuestros países, en América Latina, ha logrado el efecto contrario al que debería haber pretendido, que era fomentar la lectura por placer. La lectura se vuelve para el estudiante de enseñanza media, enseñanza superior, una obligación. Siempre está relacionada con conceptos como castigo, entrega a tiempo, lectura fragmentaria. Y eso hay que romperlo. Porque si no lo rompes, va creando una vacuna. La vacuna de leer es aburrido, leer es aburrido los manuales que lees, huevón. Cámbiate de lectura. Y hay que descubrirle a la gente, en una etapa primera de su formación, entre los 12, los 15, los 18 años, el inmenso placer de la lectura, por un lado. Y por otro lado hay que recuperar a la gente que aprendió a leer, pero que la vida la llevó a tener 9 horas de trabajo, 3 de transporte, 2 hijos que educar, y además un doble empleo de velador en las noches en una fábrica de Inca Kola. Colega, así la cosa, este hombre que hoy tiene 60, esta mujer que tiene 60 años, puede recuperar el placer de la lectura. Entonces, nos hemos enfocado básicamente, y casi sin quererlo, hacia estos dos sectores. Adolescentes que empiezan a leer, para decirles, aquí hay un mundo de descubrimiento, de subversión, de placer, de pensamiento crítico. Y a los que no leen, decir, te lo perdiste porque la vida te obligó a perderlo, recupéralo. Pienso que estas dos cosas están íntimamente ligadas. Y cuando escribo, escribo para ellos, cuento historias. Me he movido en la biografía, en la historia, en la novela histórica, en la novela de aventuras, en la novela policiaca, pensando en contar historias para ellos. Y esa necesidad o esta urgencia por exhibir, escuchaba yo en una charla que usted hablaba de un profesor de historia que los hacía dormir prácticamente. Así es. ¿No será que a veces tanto al libro como objeto, como a la historia, se la mira como si estuviera en un altar? Hay muchas solemnidades. No, ojalá fuera un altar. Se la mira como si estuviera en un receptáculo de obligación basura. Hay que sacarla del espacio de la obligación a aburrimiento. La historia es apasionante, siempre y cuando crees un mecanismo de identificación entre el que lee y la historia que estás contando. La pregunta obligada es ¿historia para quién? ¿De quién es la historia? ¿De los profesionales, de los historiadores? No. ¿De los gobiernos que la utilizan para autojustificarse y decir yo vengo, soy heredero? No. La historia es de los pueblos. Hay que devolverle a los pueblos su historia. Y lo curioso es que uno va descubriendo cosas que de repente estaban ocultas o nadie las había recogido. Pienso en la biografía de Pancho Villa, por ejemplo, que se dio una investigación tan tremenda. Sí. Sí. Y la que acabo de terminar en México sobre la revolución liberal del siglo XIX. Son historias que estaban ahí que nadie las contaba. Pero lo que yo sé de Perú se lo debo a gentes que historizaron Perú. No sé, por ejemplo, las grandes guerras campesinas de los sesentas, la gran lucha por la tierra. Se lo debo a la lectura de las novelas de Escorza, a los trabajos de Neiras o el Valle de la Concepción. Se lo leo a libros que casualmente en México llegaron a mis manos y que me revelaron la riqueza impresionante de un mundo que, por cierto, se parecía extraordinariamente al mundo mexicano. Últimamente tengo una preocupación y quiero transmitirla todo el rato y no encuentro a quién transmitirla. Que es, ¿por qué en nuestras universidades, en América Latina, se estudia la independencia como un fenómeno nacional y no como un fenómeno latinoamericano? ¿Qué saben los peruanos sobre la independencia mexicana? Sobre Hidalgo, Morelos, la gran aventura de Francisco Javier Mina. ¿Qué sabemos los mexicanos sobre la conquista del Alto Perú? ¿No? Nada, nada. ¿Cómo es posible que América Latina no tenga una historia común en sus independencias respecto a los virreinatos? Y me parece una obligación que un grupo de colegas nos pongamos a trabajar en crear esta historia transnacional latinoamericana. Pero bueno, es una más de mis obsesiones. Tengo como 30 obsesiones, sé que no hay problema. Y es que estos héroes, estos personajes de historia fueron ante todo personas, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes. Quítale el ante todo. Fueron personas, punto. ¿O qué eran? ¿Marcianos? ¿Eran estatuas que bajaron a la tierra? ¿Y eran estatuas en su día? ¿Eran nombres de calles? ¿Eran nombres de estaciones de metropolitana? Nada, nada. Acabo de leer dos trabajos de Goñi muy buenos sobre Miranda y Bolívar. El novelista Navarro, Fermín Goñi. Y no sabes cómo le agradecí este acercamiento a Bolívar. ¿Sí? Y sigo pensando que esta historia está por contarse. El excelente trabajo del argentino Miguel Bonazzo sobre la última campaña bolivariana sobre Perú. Yo no sé si estos libros se conocen en Perú. Pero deberían conocerse. ¿Sí? Deberían y deberíamos hacer un esfuerzo para lograr integrar la historia latinoamericana. El interés suyo es las historias y la historia, ¿no? Dijiste bien, las historias. No hay historias sin historias. No hay la gran historia sin las pequeñas historias. ¿Cómo reconoce usted, bueno, este acercamiento, esta saga de la novela negra, ¿no? Héctor Velasco, Abraham, Shane, ¿no? Y la serie de novelas policiacas. El acercamiento también del género, ¿no? Que también en Latinoamérica ha ido... Fue un proceso, una batalla que ganamos. La ganamos a lo largo de muchos años de combatir. Es decir, la novela negra, la novela policiaca, puede ser latinoamericana siempre y cuando no creemos un producto imitativo de la cultura norteamericana, sino que sea un producto nacional, que surja de la profundidad de nuestros países. Y lo logramos. Yo creo que a estas alturas la novela negra latinoamericana tiene peso en todos lados, en Europa incluida. ¿Pasa en Perú especialmente que el género policial es visto como menor por el peso que tiene la novela realista, ¿no? Vargas Llosa, etcétera, que usted tiene también... Bueno, pero Vargas Llosa cuando no tiene nada que hacer escribe también novelas policiacas. Yo creo que no hay literaturas menores, hay críticos menores, ¿sí? Que son incapaces de descubrir en una literatura de género una gran novela. Si es así, pobrecito de Cervantes, que escribió una novela de caballerías, novela de género, como la que más. En alguna entrevista usted comentaba que cuando algún colega escritor le dice bueno, yo sufro escribiendo, le digo, mejor dedícate a la jardinería. Para hacer la escritura es un goce. Es un placer. Colega, si sufres mucho escribiendo, hay otros oficios como la carpintería, la albañería, en los que sufres menos. ¿Para qué demonios desperdiciar árboles si sufres tanto? Yo la gozo la escritura. ¿No será caso que estos escritores se refieren a casi proyectarse de alguna forma en lo que escriben? Vaya usted a saber, no quiero hacer psicología sobre los sufrimientos. Yo sé que escribir es un arte duro. El acto de la creación literaria es un proceso contradictorio, conflictivo, peleándote contra ti mismo, contra tus debilidades, contra la técnica, contra los demonios. Pero eso no es la literatura. La literatura es el encuentro entre el escritor y el lector gracias al editor. El interés por la historia también está marcado por su biografía, ¿no? Por su padre, Paco Ignacio Taibo I, que emigró a México. Y usted, ¿no? En los ochenta decide escribir sobre ese periodo. Sí, escribo sobre la historia española, sobre los años treintas de España. Que es una... El origen es ese. La historia familiar me apasiona. Y en la medida en que me apasiona la historia familiar, me voy a escribir la historia de la Revolución del 34. Y luego, más atrás, escribo un libro sobre la Revolución Sindicalista de la Barcelona de los años 16, 17, 18. Y me abre la puerta de la historia. Luego, me reencuentro con la biografía del Che y con los trabajos sobre Hidalgo y la biografía de Pancho Villa y el Tony Guiteras. Donde, por cierto, he escondido un personaje peruano. Que hay que sacarlo de la tumba. Lo que pasa es que cuando pasé por Perú no encontré nada sobre él. ¿De quién estamos hablando? Ah, ya lo veremos. Sorpresa. Sí. Y ha publicado esta trilogía llamada, titulada Patria. Ajá, en México. En México, que decía usted que muy a propósito el título, ¿no? Porque se habla ahora de nacionalismo, de patriotecismo. Sí, quería rescatar el concepto de patria del siglo XIX, que es honestidad hasta la miseria, valor hasta la locura, entrega absoluta, humildad ante el fenómeno del poder en el XIX mexicano. En guerra contra franceses, el imperio de Maximiliano, etc. Decía usted, bueno, casi al inicio de la conversación, que no hay torres de marfil. No. Y que lo que hay es torres de dinero. Sí. ¿Cuál es la relación que debe tener el escritor con su entorno, con la política, con la sociedad? Pues eso ya es una postura individual. Yo no me atrevería a establecer juicios de valores, es decir, debe ser. Yo diría que los escritores, igual que los conductores de autobús, somos ciudadanos. Y en ese sentido, una cosa y la otra no son contradictorias. Por lo tanto, tenemos deberes y obligaciones como ciudadanos, al margen de cómo nos expresamos profesionalmente. Tengo absoluto respeto por los poetas intimistas. Pero la pregunta es, bueno, y después de que eres poeta intimista, ¿qué haces por tu país? ¿Qué otras cosas haces por tu país? ¿Y qué otras cosas se pueden hacer por el país? En principio, a la lucha, a la batalla final. Vivimos en sociedades absolutamente injustas, abrumadoramente abusivas, corrosivas, con un capitalismo neoliberal salvaje y estúpido. Hay que dar la batalla. ¿Y ustedes siguen la batalla? Desde luego, para nada, ni mucho menos, hasta el día en que me muera. ¿Y habla mucho usted de México? Continuamente. Y salgo a la calle y me manifiesto. Y participo en un movimiento, se apoyo luchas huelguísticas. Y estoy vinculado a los con grandes conflictos del movimiento occidentilo, del magisterio. No más faltaba. ¿De la izquierda se habla mucho, a veces para menoscabarla, sobre sus divisiones internas? Y bueno, forma parte de la lógica. La izquierda tradicional, cuando éramos tres, expulsábamos a uno, y luego los dos que nos quedábamos nos escindíamos. Esa terrible tradición de la izquierda neandertal, espero que esté sepultada en el pasado. Bueno, que todavía persiste en Latinoamérica. En Perú también se... En todos lados. El sectarismo y el pensamiento sectario hace que veas como enemigo al que tienes al lado y no al aparato del Estado. Me gustaría que conversemos, bueno, sobre este hermoso proyecto, ¿no? Este, para leer en libertad. Me decía que... Vamos a decirle a Paloma, ¿no? Que se sume a esta conversación. Espérate un segundo. Vamos a... Anda por aquí. Vamos a conversar también con Paloma, ¿no? Esa esposa de... Colegas, me llevé el cable. Sí. A ver, vamos a acercarnos a ver cómo. Voy a llamar a su esposa, porque como nuestro nombre lo dice, le por gusto, nos interesa particularmente esta experiencia del proyecto Para Leer en Libertad, que es una asociación cultural que ya tiene siete años en México y que trabaja en todo el país. Han llevado, además de crear bibliotecas, han podido llevar y realizar ferias de libro en distintas ciudades de México, donde no solía verla, porque, bueno, México es un país muy grande, es una cultura muy importante, pero donde tradicionalmente, bueno, la cultura se desplaza tanto en la capital como en otro importante, que es la ciudad de Guadalajara. Así que aquí ya regresa don Paco Ignacio con su esposa para hablarnos de este proyecto, de esta asociación. En realidad el nombre formal es una asociación, ¿verdad? Sí, es una asociación civil. Para Leer en Libertad. ¿Lo pongo aquí para compartir el micrófono o qué? Podrían tenerlo ahí ustedes. Ahí nos oyes bien. Paloma viene caminando. Ahí se escucha bien, sí. Mientras tanto, ¿cómo así que decide usted formar esta asociación? Hace siete años, por dos diferentes caminos, Paloma y yo estábamos trabajando en Fomento a la Lectura. Paloma dirigía el Fomento a la Lectura. Porque Ignacio, usted sí fuma desenfrenadamente. Sí. ¿Cuántas cajetillas al día puede tomar? ¿Entre tú y yo o lo vas a transmitir? No. ¿No qué? No, no, digo, me da la curiosidad que estaba, desde que llegué a la lectura lo vi fumando. Ahí dejémoslo. Este, hace siete años y un poco, siete años casi ocho, Paloma estaba trabajando en la dirección de publicaciones de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y tenía un proyecto muy interesante de Fomento a la Lectura. Yo estaba trabajando en Fomento a la Lectura y producción editorial para los partidos de izquierda en México. Y de repente a Paloma la defenestraron y la corrieron la burocracia de la Secretaría de Cultura. Y decidimos conjuntar esfuerzos en un proyecto común. A partir de conjuntar los esfuerzos que Paloma estaba haciendo con su equipo en Cultura y yo estaba haciendo en la izquierda, decidimos crear una organización, una asociación civil para el fomento a la lectura, la discusión de la historia y la publicación de libros para el movimiento social. Paloma, bienvenida a esta conversación. Paloma está ahí también, esposa de Don Paco y también comprometida con el proyecto Paralelen en Libertad. Así es. Cuando desde aquí a veces nos referimos a México, damos por sentado, bueno, que es un país no solamente grande, sino también que se publican muchos libros, que la gente lee. Sin embargo, esa realidad no es equitativa en todas las ciudades como pasa también en otros lugares del mundo. Y Paralelen en Libertad busca llevar precisamente los libros, tanto las bibliotecas, las ferias de libros, en otros lugares donde no se realizan. ¿Podría contarnos por la experiencia? Claro que sí. Ahora, la verdad es que México, primero, empezando por decir que sí, es verdad que es un país con una industria editorial enorme, pero esto no quiere decir que los índices de lectura sean buenos, más bien son bastante bajos. Y los últimos índices que dijeron que eran de 5 o 6 libros al año es mentira absoluta. Ahora, es cierto que últimamente la gente sentimos que está leyendo mucho más. Y sí, nos dedicamos desde hace 7 años y medio a acercar los libros a las personas de varias formas. Por un lado, haciendo desde lo que llamamos tianguis, que son pequeñas ferias de libro, hasta ferias nacionales o internacionales durante todo el año, y con libros muy, muy baratos, que nos pasamos recorriendo editoriales, distribuidoras y demás, donde compramos libros para poder ponerlos al público con precios muy, muy bajos. Por otro lado, decidimos que había gente que si no se le acercaban los libros, nunca se iba a volver lectora, porque por un problema de costumbre, entonces decidimos hacer libros, y llevamos 7 años y medio con esta asociación civil, y hemos publicado más de 160 títulos. Para regalar. Que se han regalado, y que calculamos que más o menos hemos regalado como 550 mil libros, directamente, después de alguna charla o de algún debate, nunca jamás así al que va pasando, sino siempre ya con gente interesada. Y después de esta iniciativa, el Estado, el gobierno, se ha sumado, ha ayudado, pero en realidad se habla que esa debe ser una tarea del Estado. Así es, yo siempre, eso es lo primero que peleo, porque yo venía de una experiencia dentro de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, donde tenía 9 programas de fomento a la lectura, hasta que me despidieron. Y entonces decidimos que formábamos, junto con esta otra iniciativa, que ya estaba también desde antes, en formar esta asociación civil. Pero sí, sigo pensando que a pesar que desde la sociedad civil, estamos haciendo, no solamente nosotros, sino muchos otros grupos, esfuerzos por fomentar la lectura, esto debería de ser una política de Estado, y no lo es. Lo que decía don Paco en una entrevista es que hemos destruido el tópico de que en México nadie lee, que eso no es cierto siempre y cuando se le acerque el libro a la gente. Así es, absolutamente cierto. Lo hemos vivido, 8 años haciéndolo, miles, centenares de miles de personas hemos reincorporado o incorporado a la lectura. Porque la lectura se asocia a una elite, ¿no? A un grupo. Se asocia a una elite y se asocia a las dificultades para encontrar lo que quieres leer, por razones de precio, por razones de cultura. La gente no entra a las librerías, tiene miedo, ¿qué me van a preguntar? ¿cuánto va a costar? Entonces, romper esos tabús te permite llegar directamente, no al 100%, una sociedad de lectores del 100% es absurdamente utópica, no a una mayoría, que los que más, los más que se puedan lean, ese es el objetivo. Y que por esa razón nosotros siempre hacemos todas nuestras ferias al aire libre. Porque siempre en parques, en plazas públicas, porque lo que hacemos es convocar a una serie de personas que van normalmente a una feria, que son los lectores, pero también a ese público accidental que va pasando y que queremos atraparlo para volverlo lector. Me gustaría preguntarles algo también, porque bueno, en Lima hay iniciativas particulares también de fomento a la lectura, que merecen también crecer. Entonces, quería saber cuántas personas son las que colaboran para leer libertad y cómo es que se sostiene el proyecto, económicamente, que también es innegable, inevitable, a ver si decirlo. Afortunadamente, después de siete años y medio, no solamente estamos vivos, sino vivos y haciendo muchas cosas. Y creciendo. Y económicamente, ¿no?, nos va bien. Tenemos, somos 15 personas las que en estos momentos estamos haciendo para leer en libertad. Y este, 14 cobramos unos sueldos, pues no decentes, se puede decir, pero no demasiado altos. Este, una persona no cobra, que es Paco Inacio Taibo. Y que, ¿cómo nos sostenemos? Nos sostenemos porque vamos proponiendo hacer ferias a diferentes entidades. Por ejemplo, igual, por ejemplo, con sindicatos quienes nos dan cierto apoyo, por ejemplo, para hacer la feria, en el sentido de que a lo mejor ponen el sonido, los templetes, las sillas, en fin, ¿no? O, y siempre les propones, por ejemplo, hacer un libro, entonces ellos pagan el libro, ¿sí? Bien, los mismos expositores que están en la, en la, en la feria, ponen una cantidad para estar allí, para que con eso podamos comprar, perdón, alquilar las carpas, todo eso. El sonido. El sonido. Piensa que nuestras ferias podemos hacer, al cabo de un año, podemos hacer unas 30 ferias en el país, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México, que tiene 22 millones de habitantes. Pero además piensa que nuestras ferias pueden variar, de tener dos puestitos de libros, dos mesas, a tener 150 librerías convocadas. Sí, pueden ser muy, muy grandes, ¿sí? O pueden ser pequeñitas, pero a lo mejor en una comunidad por ahí perdida, ¿no? Y entonces, pero siempre las hacemos con conferencias o con debates, o que sea, siempre regalando libros. Tendederos de poesía, que inventó Paloma. Pues no precisamente, pero bueno, hubo otra compañía que se inventó, pero que lo retomamos rápidamente, que es poner como si tendieras la ropa, son hojas de colores, cada una con un poema, y entonces les pedimos a la gente que los lea, y que el que más le guste se los lleve a su casa. Hemos repartido así cientos de miles de poemas. Es una manera creativa también de llevar la literatura, la lectura, ¿no? Porque a veces es, lee el libro, toma, ahí está, anda a la biblioteca. Bueno, las bibliotecas en México, no sé, en Perú, pero en México las bibliotecas no funcionan. No, sí funcionan. O sea, a ver, funcionan no como fomentadores de lectura, ¿sí? O sea, quiero decir, y bueno, ya en muchas no funcionan, pero que no hay una política de bibliotecas verdaderamente buena, ¿no? Pero sobre todo, son muy pocas las que se dedican a fomentar la lectura. O son bibliotecas para investigadores, o son bibliotecas para adolescentes que tienen que ir a hacer la tarea fuera de su casa, porque su hermano está llorando en la tarde. Claro, no es un espacio de fomento, no es un espacio que motive. No, claro, no. No tienen libros nuevos, no tienen los libros que la gente quiere leer, no son bibliotecas abiertas, hay mostradores, dificultades. Pero nosotros, entonces, en cada uno de nuestros actos pedimos donaciones de libros para hacer bibliotecas comunitarias. Y llevamos 70, 80 ya. Un poco menos, son, no sé, no me sé el número exacto, pero son cerca de 60 bibliotecas que hemos hecho, ¿sí? En lugares donde no existe un libro, o en escuelas donde no tienen libros, ¿sí? O comunidades ahí alejadas, ¿no? Y así nos forman estas bibliotecas. ¿Cuál es la meta que se han trazado? Operan ya en todo el país, en todo México. No podemos, somos 15, México es muy grande. Muy largo, 4.000 kilómetros del centro a la ciudad más alejada. El problema no es tanto, o sea, no es solamente nosotros movernos, sino cómo mueves los libros, cómo mueves una feria. Porque además, en México está muy concentrada la industria de libros en la ciudad de México, ¿sí? Entonces, hay muy pocas librerías por todo el país, muy pocos distribuidores. Entonces, por ejemplo, si nos llaman de Tijuana y nos dicen que quieren una feria de libros, ¿y cómo lo haces? Está a cuántos kilómetros de Tijuana, 4.000 kilómetros. Estamos haciendo ferias, sobre todo en la mancha urbana del centro, y unas, hacemos al año unas 4 o 5 en ciudades de provincia. Este año nos vamos a Jalapa, estuvimos en Querétaro, Puebla, estuvimos en Tula, Hidalgo, estuvimos en Puebla, estuvimos en Acapulco. O sea, intentamos extendernos dentro de la medida de lo posible, pero básicamente el 90% de nuestro trabajo es el área urbana de la ciudad de México. México y el Estado de México, bueno, en Morelos también estuvimos, en fin, hemos estado como en bastantes lugares, pero sí nos cuesta mucho trabajo movernos a otros lugares porque no tenemos los medios. Y finalmente, Paloma, nos comentaba usted la posibilidad de poder descargar también libros en internet. Así es. Cuando decidimos que la gente había que ponerle un libro en las manos para que se volviera lectora, que aunque de pronto se encontrara con un libro a precio bajo, si no eres lector, prefieres comprarte cualquier otra cosa libro, entonces que la mejor manera era de a deberas ponérselo en las manos y explicarle qué tipo de libros son. Y entonces, bueno, pues hemos hecho ya 160 títulos y se pueden descargar... Casi todos. No, 160 se pueden descargar absolutamente gratis en la página de la brigada que es www.brigadaparalerenlibertad.com en donde dice descargas, ahí puedes encontrar los 160 títulos. Los dos o tres que no se pueden descargar es porque los autores solo nos dieron permiso para una edición y en papel. Porque para que funcione la editorial de la brigada necesitamos la colaboración de los escritores. Y entonces en el 90% de los casos o más regalaron sus derechos de autor. Y no solamente escritores, sino periodistas, académicos, luchadores sociales, de gente que ha escrito sobre movimientos, entonces políticos, o sea, tenemos como una variedad grande de libros que es de literatura, de historia y de todo. Finalmente, para hacer honor a nuestro nombre que es Lee por Gusto. Su red se llama Lee por Gusto. No lo sé, no sé. Quería que, por favor, don Paco, quizás si se animó usted, Paloma, nos hable de cinco libros favoritos. Cinco libros que a ustedes, como lectores, les haya gustado y quisieran referirse brevemente a ellos. La última vez que me pidieron eso, eran cinco y terminé con 165. Pero digamos, a ver, Los Ejércitos de la Noche, de Norman Mailer. Un libro fundamental sobre el movimiento estudiantil y la lucha, la marcha contra el Pentágono y la lucha contra la guerra de Vietnam. Una novela, una novela que me gusta particularmente, nada, de Jean-Patrick Manchet, una novela policiaca fascinante, escrita por el maestro de la novela policiaca francesa. Un libro de cuentos, este, a, un libro de cuentos. ¿Juan Madrid? Sí, los cuentos completos de Juan Madrid, que acaban de ser editados en Cuba. Novelista español de literatura policiaca también. Ciencia ficción, una novela de Diane Banks. Una novela de Diane Banks, novelista de ciencia ficción norteamericano, que, perdón, escocés, que me parece lo más interesante. Un libro de historia. Trafalgar, de Alessandro Barbero, historiador italiano, que practica lo que yo practico, que es la historia narrativa. Ahí tienes cinco. Muchas gracias. ¿Usted, Paloma? A ver, mira, hay un libro que me, me gustó muchísimo por cómo cuenta todo un contexto y es Leonora de, de Elena Poneta, Oscar Léonora. Después, hay otro libro, por ejemplo, el de Leonardo Padura, que se llama El viejo que le gustaban los perros. Ah, pasada. ¿No? ¿Cómo se llama aquí? El hombre que le gustaban los perros. El hombre que llamaba los perros. El hombre que llamaba los perros. Daría más decirlo, pero hay un libro de Paco Inácio Taibo que me gusta mucho que se llama De paso. ¿Qué otro libro? Bueno, hay un libro que yo creo que fue lo que me volvió lectora, que fue el diario de Ana Frank, cuando tenía 12, 13 años. Y, ¿qué libro de historias? Y, bueno, diría que Pancho Villa, que me gustó muchísimo. Tengo una lectora en casa. Ni modo, ¿qué voy a hacerle? Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, don Paco. Un placer. Y gracias también a quienes han seguido esta conversación. Diles a tus compañeros de la red que bajen libros. ¡Gratis! Y que vean todas las conferencias, todas las tertulias y eso, porque yo creo que, además, si están interesados en saber lo que está pasando en México, que está muy grave, lo mejor es ver esos videos porque dan una muestra de lo que se está haciendo allí. Repetimos entonces la dirección de la página. Claro que sí, es www.brigadaparaleerenlibertad.com, donde dice descargas, ahí pueden ver. Si no, en el canal de YouTube de Brigada para Leer en Libertad pueden ver todos los videos. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias nuevamente. Al contrario, gracias. Gracias.